Este video fue publicado el 10 de octubre en la cuenta de Facebook de Jorge Inga. En mensajes se aduce, abuso de autoridad del jefe político de Girón Fausto Loja y del comisario nacional doctor Diego Guerrero. ¿Quiere quitar el teléfono? Vea, aquí estoy en vivo. El señor comisario y el jefe político, vea, vea, vean las autoridades que tengo aquí en mi cantón Girón. Son falta de respeto a nuestro cantón Girón. ¿Por qué dices eso, amiga? Ve, 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 cómo me trata, ve, ve. ¿Ah? ¿Estás transmitiendo en vivo? ¿Estás transmitiendo en vivo? Borrele, borrele. Este lunes un nuevo video ha circulado esta vez en medios de comunicación. Crónica Cuenca manifestó que en aparente estado de ebriedad fue grabado el jefe político del cantón Girón y habría intentado agredir a un ciudadano. Aquí, 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 aquí. Se me van a la casa. No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no vamos. No se preocupa. ¿Ya? Se me van a la casa. ¿Estás firmando ahora? Sí. De su parte el jefe político con respecto al primer video manifestó que se encontraba controlando el orden en la ciudad y que instantes antes de esta acción se estaba cometiendo un robo a un ciudadano. Estaban manoseándole a un joven que estaba atendido en el piso en estado de envergres y llegué en ese momento y pedí que se retiren, pero como que no les gustó, eran cuatro jóvenes y en ese instante baja el señor comisario, pues les pide que se retiren porque también era hora que se retiren de los espacios públicos y vayan a sus casas, más o menos a la una de la mañana. Y eso les causó lo que se dice rabia a este joven. En ese momento se puso a filmar, entonces el comisario pues pidió que no hicieran eso, trató de evitar y yo también intervine pidiendo que no haga eso, pero yo le pedía desde el celular que él se cogió del joven que estaba atendido en el piso que me dé a mí para yo poderle entregar. Días después le pregunté a sí mismo al joven que había sido perjudicado, me dice no don Faustito, ya me devolvió mi celular, me devolvió los 200 dólares que estaba en mi bolsillo. Entonces quizás el mayor error de mi persona es no haber grabado, pero en un momento momentáneo que uno llega a estos problemas, no tiene tiempo a veces de estar grabando lo que están haciendo, eso es lo que pasó. Referente al segundo video, en el que se manifiesta que estaría en estado etílico, también dio su punto de vista. Totalmente mentira de lo que está ahí, porque está en el video, no estoy a lo mejor cogido de alguna persona haciendo escándalo, estoy pidiendo que se retiren ya a las casas y por ahí también sale de nuevo, y yo sí le pregunto, de nuevo me estás grabando, pero en una forma, una risa, pero no dice, alguien, no sé si me dicen a mí o le dicen a la persona que está grabando que está borracho, porque no dicen, el jefe político está borracho, no. No, de esa manera yo no puedo estar porque es mi trabajo, tengo que responder el sueldo que gano, y a veces las malas noches es que me hacen ver así a lo mejor, porque ustedes saben, el pueblo de Girón sabe que las fiestas del señor de Girón son intensas. Anoche peor que hubo el show, tuve hasta las dos de la mañana. La autoridad cantonal dice haber informado al gobernador estos pormenores. Él tiene conocimiento, más bien ha dicho, Fausto, tienes que seguir adelante, no todos van a estar contentos con tu trabajo. Loja sostiene que alguien está detrás de estas publicaciones intentando perjudicarlo. No sé, ustedes ven, mi trabajo ha sido arduo, trabajar de noche, hacer operativos en la noche, y sí, a lo mejor mi mayor error sea de no publicar todo lo que hago, pero yo no lo veo conveniente esas cosas en exageración de publicar.